¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo canal de hoy en el que vamos a ver el capítulo 10 de los cofres de suscriptores Para quien no sepa de que va esta serie, simplemente vosotros podéis grabar vuestras aberturas de cofres Hay una aplicación que se llama Access Screen de Recorder que os graba vuestra pantalla de la aplicación, ¿vale? La grabáis, grabáis el vídeo, me lo podéis enviar en el email que aparecerá por aquí Y yo recibo el vídeo, los agrupo todos, los comento y os mando saludos durante el vídeo como vais a ver ahora También los cofres que me podéis enviar son cofres legendarios, cofres mágicos, cofres súper mágicos, gigantes Cofres de torneo así tochos, de desafío también tochos y los cofres de ahora del clan que también están bastante bien Así que nada chicos, dicho esto, vamos a empezar Bueno chicos, vamos a empezar con un cofre gigante de espío del clan Nancy Spain Como no, me ayuda en una barbaridad y él está entrando al juego y ahí lo tiene, lo ha conseguido por el ciclo Vamos a ver que le sale, ahí se le ha quedado un poco, vale 1.364 de oro, 90 bárbaros de elite, está muy fuerte esa carta ahora 141 espíritus de fuego y 25 maos Bueno, gracias por enviarme el clip, vamos con el siguiente Bueno chicos, vamos ahora con otro clip, un clip de Crisoma del clan Nancy Spain Va a abrir un cofre legendario, un cofre gigante y un cofre súper mágico, wow Simplemente wow, bueno empieza ahí con el cofre gigante, vamos a ver que le sale Lanza rocas, le sale 31 gigantes y vamos a ver que comunes 272 descargas, que no está nada, nada mal Va a abrir ahora el cofre súper mágico, vamos a ver si tiene suerte y le sale alguna legendaria 4.500 de oro, 160 flechas, 170 gigantes nobles, le faltan unas poquitas comunes Bueno, 200 y pico comunes faltan, vale, ahí están todas las comunes ya Ahora están todas las especiales, ojo, 23 épicas, están todas las épicas y legendaria el tronco Bueno, enhorabuena por ese tronco, va a abrir ahora otro, un cofre legendario, ahí lo tiene Vamos a ver, que le sale, vamos a ver Le sale chispitas para casi subirlo, bueno, no lo tenía nivel 2, al principio de nivel 2, así que no Bueno, gracias por venirme al clip y vamos con el siguiente Vamos chicos ahora con un cofre mágico del compañero AK420, AK427 iba a decir, eso es un arma Bueno, empieza ahí con 11 caballeros, vale, 6 especiales, vamos a ir contando Vale, creo que están casi todas las comunes ya, vamos a ver, creo que están todas las especiales ya Creo que sí, vale, sale una épica, 2 y 3 épicas, el banja creo que le sale Y le sale el minero desbloqueada, bueno, enhorabuena por ese minero y vamos con el siguiente cofre Vale chicos, otro cofre de espío, un cofre mágico, esta vez antes era un cofre gigante Abre el cofre gratis ahí rápidamente, vamos a ver, una choza de bárbaros y 9 dones con lanza Abre ahí con gemitas el cofre mágico, vamos a ver que le sale 612 de oro, 18 bravos de elite, 21 cañón, 4 torres bombarderas, 35 cortas de espirros, creo que no hay legendaria Vale, no hay legendaria, faltan todas las épicas Igualmente espío, gracias por enviarme el clip y vamos con el siguiente Vale chicos, vamos con un cofre mágico del compañero Mangel, un saludo para ti, gracias por enviarme el clip Vamos a ver que le sale en este cofre mágico que va a abrir, le está entrando ahí al juego Vamos a tener un poquito de paciencia, aquí no tarda casi nada en entrar al juego Ahí está cargándole ya, vamos a bajarle el sonido ahí, vamos a ver Vamos a ver si tiene suerte y le sale algo bueno en este cofre mágico, lo abre ya Vamos a ver, 549 de oro, 5 comunes, otras 5, faltan todavía bastantes comunes Lo está abriendo rapidísimo, así no puedo comentarlo, vale, faltan todas las épicas Así que no hay legendaria, bueno Mangel, gracias por enviarme el clip y vamos con el siguiente Bueno chicos, vamos ahora con un cofre mágico y épico del compañero Joel Expo Muchas gracias por enviarme los clips, los cofres me refiero Y vamos a ver si tiene suerte y le sale algo, vale, le ha salido ahí bastantes escritos gigantes para subirlo a nivel Va a abrir ahora el cofre mágico de arena 8, de la antigua arena 8 porque esto es hace ya un tiempo, vale Le sale un mago como especial, 22 cartas comunes, bárbaro de herite Todavía faltan todavía bastantes comunes, creo que están todas las comunes ya Eh, no, faltan todas las altas, no hay épicas, no hay legendaria Bueno, gracias igualmente por enviarme el clip y vamos con el siguiente Vale chicos, vamos ahora con un cofre gigante y un cofre mágico del compañero Carlos Vamos a ver si tiene suerte y le sale algo bueno También va a abrir ahí un cofre del torneo, vamos a ver Dos flechitas, 7 bárbaros de élite, 14 gigante noble y dos mosqueteras Vamos a ver ahora que va a abrir, evidentemente va a abrir ahora todo lo que tiene ahí Vale, empieza con los cofres gratis, vamos a ver si tiene suerte y le sale algo Me ha preparado una apertura ahí bastante, bastante currado, vale Vale, otro cofre gratis va a abrir Dos gemitas, una sosa de bárbaros y 10 bárbaros de élite Va a abrir ahora el cofre de coronas, me imagino, el cofre de oro, no sé cuál va a abrir Tiene problemas ahí de conexión, vale, el cofre de oro 248 de oro, salen bárbaros de élite, arqueras, mortero y faltan las especiales Así que no hay legendaria Cofre de coronas, dos gemas, vale, tienen que salir muchas comunes Salen las tres especiales, no hay nada En este cofre los bárbaros de élite sí que son interesantes Pero me refería que no hay nada en cuanto a legendaria Vale, va a abrir el cofre gigante, 120 bárbaros de élite Vamos a ver, 153 caballeros y también 31 mosquetera Vamos a ver ahora el cofre mágico que se supone que es en el que más posibilidades hay De que salga legendaria, vamos a ver si tiene suerte 6 espíritus de fuego, 25 torres tesla Ya están todas las comunes, faltan 12 o así, vale, ya están todas Ojo, sí, sí, hay legendaria en este cofre mágico, vamos a ver Enhorabuena por ese minero Carlos, un saludo para ti Y gracias por haber enviado el clip, vamos con el siguiente Vale chicos, vamos ahora con un cofre mágico y otro legendario Del compañero Rick, Rick AM Del clan Clash Royale XT Un saludo para ti y para tu clan, vale Tiene ahí, me puso que él iba a abrir un cofre mágico y un legendario Vamos a ver si tiene suerte y le sale Creo que lo tendrá en oferta No sé, no sé si es así o no Bueno, no sé qué está haciendo ahí Supongo que irá a mirar a ver la legendaria que quiere que le salga o algo El mago de eléctrico es disponible en 21 días O sea que lo grabó hace poco Vale, va a abrir ahí el cofre mágico Vamos a ver Vamos a ver Si tiene suerte La cuenta ha visto que es de Diana Pues un saludo para Diana también Empieza ahí a abrir el cofre mágico Vale, ha salido de descargas ya Lo abrí lento Vale, parece que me da tiempo a comentar No voy tan saturado 17 bárbaros de élite 4 mega espirros Vamos a ver 40 flechas No han salido todas las comunes Si no me equivoco Faltan todavía especiales Vamos a ver Vale, ahí faltan Creo que todavía faltan especiales Ahí está Y ahora vienen las épicas Así que no hay legendaria 3 lanzarrocas Ahora sí que en este cofre legendario Evidentemente sí hay legendaria A ver qué le sale Vamos a ver Está ahí un poquito nervioso No sé si Es normal, vale Cuando tienes un cofre legendario Quieres que te salga algo nuevo Aunque he visto que Él ya tiene todas las legendarias Así que Solo le puede salir para mejorar un nivel Vale, le sale Ah no, el cementerio no Sale el cementerio La desbloquea Me he equivocado Perdón, es que no ha bajado del todo Y pensaba que las tenía todas desbloqueadas Bueno, enhorabuena por esa legendaria Vamos con el siguiente cofre Vale chicos Vamos ahora con un cofre súper mágico Del compañero Crocodilo Un saludo para ti Gracias por enviarme el clip Vamos a ver Quiere el tronco El tronco es una legendaria Muy muy fuerte Vale Es que está muy chetada El cementerio ahora también está muy fuerte A mí me gusta mucho Y no sé Hay gente a la que no le gusta el tronco Yo soy pro tronco Vale, me gusta el tronco Es una buena legendaria Sirve muchísimo Sobre todo para la defensa Las princesas en las cargas Ganas uno de elegir ahí Y nada Vamos a recomendar el cofre Súper mágico Que ya lo está abriendo 42 párrafos de elite Sale una épica Ya vamos a ir contando Van 4 épicas ya Han salido todas las comunidades Han salido todas las especiales Ojo Si, hay legendaria 19 rayos Y hay legendaria Vamos a ver que le sale Le sale el sagucio de la vela de floquilla Lástima que no haya sido un tronco Pero bueno Gracias igualmente Crocodilo Un saludo para ti Y vamos con el siguiente cofre Vale chicos Vamos ahora con un vídeo de Luis de Pro Va a abrir un cofre En legendario Y un súper mágico Va a empezar ahí con el súper mágico Vamos a ver que le sale 3369 de oro Perdonad 55 caballeros Vale, vale Le sale ya una épica Vamos a ir contando 54 especiales Creo que han salido ya Todas las comunes Creo que han salido ya Todas las especiales Ojo 19 Creo que hay legendaria Si no me equivoco Hay legendaria Hay legendaria Y el leñador Para subir a nivel 2 Enhorabuena Luis Por esa legendaria Vamos a ver ahora en el cofre Legendario Que te sale Vamos a ver Lo tenía partido Vale, no pasa nada Vamos a esperar unos segunditos Un poco de paciencia Wow, le ha salido también Por el ciclo Bueno, vaya suerte Eh, va a ver Lo abre ya Y le sale otro leñador O sea, este cofre Vale, lo tenía mal Este cofre iba antes Que el súper mágico Por eso el leñador Lo podía subir a nivel 2 Muchas gracias Luis Por este cofre Y por estos cofres Más bien Y nada, vamos con el siguiente Vale chicos Vamos ahora con un cofre De coronas Y un cofre Eh, perdón Un cofre legendario De mi amigo José Luis A mi clase Vale, he jugado también Clash Royale En el cofre de coronas Van saliendo dos cohetes Lo he grabado así Porque no le he dejado Grabar la pantalla Con la aplicación 43 espíritus de hielo Vamos a ver ahora El, el cofre El cofre es bueno El legendario que os digo Se va a gastar ahí 500 gemitas Ahí lo tenéis Eh, vamos a ver Que le sale Vamos a ver Y le sale El chispitas Para subir a nivel 2 No quería el chispitas Me estuvo comentando Que él no quería el chispitas Y fijaos en mi amigo Pablo Bueno, nada chicos Vamos a ver con el siguiente cofre Vale chicos Otro cofre legendario Del compañero Matadra Lo tiene ahí para comprar Con 500 gemas Vamos a ver que le sale Lo abre ya Y le sale el cementerio La desbloquea Enhorabuena Matadra Por ese cementerio Gracias por enviarme el clip Un saludo para ti Y nada chicos Vamos con el siguiente cofre Vale chicos Último cofre Un cofre épico Y legendario Del compañero Frenzy Empieza ahí con un cofre épico Dos lanzarrocas Tres golems Y faltan 5 Vamos a ver que sale 5 globos Ahora está muy fuerte el globo Lo han subido mucho Y bueno Vamos a ver que le sale En ese cofre legendario Espero que haga algo Que no tenga Vamos a ver Le sale el cementerio También están saliendo Muchos cementerios Bueno Frenzy Enhorabuena por ese cementerio Y nada Vamos con el siguiente Bueno chicos Como sabéis Siempre pongo alguna captura De alguna legendaria Que ha salido en un cofre raro Que no es muy común Vale Y bueno Vamos a empezar Tenemos aquí una princesa Que ha salido en cofre gratis Del compañero Milton Cicero Desde aquí un saludo Gracias por enviármela También tenemos una princesa Que le ha salido Al compañero Gonzalo Ruiz En cofre mágico Por favor Cuando salga Un cofre mágico Legendario O super mágico Grabadlo Porque casi Siempre no Pero bueno Hay alta probabilidad De que salga legendaria Y eso está chulo de ver Vale Un saludo para Gonzalo Ruiz Que le salió la princesa En el cofre mágico Vamos a ver la siguiente La siguiente Es una princesa también Que ha salido en cofre gigante Del compañero Iván Iván Bau Ramos Un saludo para ti Y tenemos Un sabueso de lava Que sale en cofre gratis Al compañero X Mark Así que nada chicos Un saludo para todos Gracias por enviarme las capturas Gracias por enviarme los vídeos Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Si ha sido así Deja tu like Si no estáis suscritos al canal Suscribidos para más vídeos Podéis seguirme en Instagram En Twitter Tenéis los enlaces en la descripción Y nada chicos Nos vemos Adiós 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 Adiós